La primera edición del Festival Churumbela Cinema Móvil llegará al Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México en busca de acercar a niños en situación de vulnerabilidad al cine. Surgió por la necesidad de atender justo a este sector vulnerable y de acercarles la cultura y el cine para enriquecer su sentido de pertenencia, para generar vocación en ellos. Creo que el cine es una herramienta de transformación social. Nosotros tenemos un convenio con la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y también con el DIF. Estas instancias nos ayudan a difundir que lleguen al festival y nosotros lo que hacemos es hablarles. Tenemos un equipo de personas que les hablan, que los invitan al festival, gestionamos la transportación y toda la logística. Lo más importante para nosotros es poder acercar contenidos culturales a niños que difícilmente tienen acceso a ello, a estos contenidos, a estas películas, a cortometrajes. Son niños que muy difícilmente pueden ir al cine. Este festival ofrecerá un circuito de cine, cortos musicalizados en vivo, un planetario con contenidos culturales y científicos, así como una caja negra gigante donde conocerán los principios del cine. Una película hace que escuches, que veas, que sientas, con el ritmo de cómo se va contando una historia, te puede llegar realmente. El cine es un transformador y es un motor social. No pueden faltar al Festival Churumbela, es del 29 de septiembre al 1 de octubre, en el Centro Nacional de las Artes. Es muy importante que hagan su preregistro en la página. Ahí pueden seleccionar qué actividad es la de su interés, para que lleguen y sea muchísimo más rápido que les den acceso. Con información de Frida Falcón e imágenes de Eric Gómez, Notimex.